¡Colombiano! ¡Ponte mis zapatos! ¡No chino! ¡Venga compañero! ¡La economía popular presente! Le estamos exigiendo al gobierno nacional que nos apoyen, que nos den recursos para organizarnos. Colombia tiene talento, nos podemos organizar y tenemos propuestas para el gobierno nacional. Aquí tenemos que tomar medidas muy rigurosas. En primera instancia están permitiendo unas importaciones que las legalizan, pero son totalmente ficticias. Por el otro lado hay mucho contrabando y no hay un trabajo claro sobre eso. Y tercero, se están firmando una cantidad de tratados de libre comercio que lo que está haciendo es perjudicar a nuestra industria colombiana. Aquí son miles y miles y miles de familias en Bogotá que están quedando de trabajo y le estamos pidiendo al gobierno nacional una intervención rápida y oportuna ante una situación como esta. ¡Gracias!